¡Fiesta! Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi chorita Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi chorita ¡Fiesta! ¡Fiesta de la... El quecharato y bombo carnavalito para cantar ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahí va! Quebradeño a mí me dice, ¿por qué la ciencia es la quebrada? Quebradeño a mí me dice, ¿por qué la ciencia es la quebrada? Carnavalito de mi querer, toda nueva venga a bailar Así de un caradí, el techarango se ha de olvidar Nadie de un docente, con pares sueños se anhelará ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Eh! ¡Una más! ¡Sigue, sigue! ¡Lauquín más! ¡Lauquín más! ¡Cierra de yo, fuma guajeñito! ¡Cierra de yo, fuma guajeñito! ¡Fiesta de la quebrada, un guajeñito para bailar El que se arango y pongo carnavalito para cantar Chao Jesús María, chao país, muchas gracias Los rocheros de todo corazón, cada año le agradecemos Por seguir que estando en los oídos después de tanto tiempo Será que cualquier otro reto en que la música nos vuelva a unir Chao, chao, chao El aplauso Jesús María, Jesús María Los, 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 locheros